Es clara ya la luz del día, tiemblan los árboles el frío, reflejo del rocío y yo recuerdo las altas colinas, como era verde la viña, ese tiempo que ya he perdido y tú reías, vivías riendo y nuestros labios buscaban algo que calmara tanta sed Amado mío, tengo frío y no aguanto más tanta soledad, ninguno será para mí, ninguno como fuiste tú, ninguno, ninguno amará, ninguno, nadie estará, ninguno No, no me amará, de la manera que, me amaste tú, si fuiste tú Mi calor, mi piel, si nadie pudo hacer lo que fuiste tú Si fuiste tú, mi calor, mi piel, a quien amaré Y es el recuerdo una tarde, no estás andando en la calle, en silencio no hacía falta hablar En un refugio mirando la lluvia, como en un sueño la noche, tu ternura y el amanecer Amado mío, tengo frío y no aguanto más tanta soledad, ninguno será para mí, ninguno Como fuiste tú, ninguno, nadie me amará, ninguno, nadie estará, ninguno, no No, no me amará, no me amará, de la manera que, me amaste tú Si fuiste tú, mi calor, mi piel, si nadie pudo hacer lo que fuiste tú Si fuiste tú, mi calor, mi piel, a quien amaré, a quien amaré Amado mío, tengo frío y no aguanto más Tanta soledad, ninguno, tanta soledad, ninguno, será para mí, ninguno Como fuiste tú, ninguno, me dará calor, ninguno, nadie me amará, ninguno, no No, no me amará, de la manera que, me amaste tú Si fuiste tú, mi calor, mi piel, si nadie pudo hacer lo que fuiste tú Si fuiste tú, mi calor, mi piel, a quien amaré Gracias